Hola YouTube, ¿cómo se encuentran en este día? En esta ocasión les voy a mostrar cómo es que yo me maquillo el área de las ojeras y el área de los... bueno, no me voy a maquillar los ojos con sombras ni nada, simplemente como hago mi base para disimular un poco estas bolsas que se ven y algunas personas, bueno, ya tenemos más de 30 años, ya no tenemos la piel tan elástica, tan... pues bien puesta, sino que ya tenemos más de 30 años. Ya es flácida, ya empiezan a salir arruguitas, ya es necesario cubrir de alguna manera este tipo de bolsas que se hacen aquí. Muchas veces esas bolsas se forman también por alergias, porque bueno, ya sea por muchas cosas, puede ser estrés, puede ser por alergias, retención de líquidos, por fatiga, por falta de sueño, etcétera, etcétera. Pero siempre viene lo mismo, a molestarnos y a... no nos sentimos muy bien. Entonces, he buscado yo por muchas formas de tratar de cubrirlas y a veces he seguido tutoriales de YouTube y no me funcionan, porque la mayoría de las chicas que hacen maquillaje veo que se ponen capas y capas de cosas que se llaman baking o que se hornean, pero es demasiado. Y hay algunas pieles como las mías que son secas, que mientras más polvo te pongas, más secas se ven. Y hay personas que otra vez tenemos más de 30 años, 40 años y ya tenemos arruguitas y mientras más producto te pones, más se te forman las arrugas. Así es que les voy a mostrar cuál es mi forma. Esta es mi cara tal cual, sin una gota de maquillaje. Lo siento mucho, tengo muchas manchas, tengo muchas marcas. Esta es la marca de los lentes, por eso de repente uso lentes de contacto para no... pues para no tener esta marca tanto. Y voy a tratar de mostrarles cuál es mi método. Mi método no es el mismo de... bueno, no es igual que muchas de las personas que hacen videos porque yo no hago videos de maquillaje, pero se los voy a mostrar a continuación. Este método yo no lo inventé, obviamente. Yo estaba buscando videos de maquillaje en donde pudiera cubrir por mi tipo de piel el tipo de ojeras, el tipo de bolsas. Y yo encontré una chica que es inglesa que fue... este maquillaje está inspirado en ella porque muchos de los productos ella pues los sugirió. Así es que el crédito no va para mí. Pero vamos a empezar con este. Bueno, para empezar les voy a decir. Yo ya me puse todo lo que es mi limpiadora, mi toner. Y lo siguiente que me pongo es esta crema hidratante de MAC que se llama Stroke Cream. Es esta. Vamos a ver si la pueden ver así. Esta es una muestra muy chiquita que me dieron. Es una... creo que me la regalaron por la compra de algo, algo de haber comprado. Y bueno, ya mis manos muy limpias. Pueden ver que le añade mucho brillo a la cara, al rostro. Mi luz no es la perfecta, yo lo sé, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Les quiero decir que yo no uso brochas casi todo, para todo uso mi Beauty Blender. Este Beauty Blender lo uso para todo, para todo mi maquillaje. Ya lo dije, todo, todo, todo. Ok. Menos es más. Para nuestro tipo de piel ya más grande, fatigada, con arrugas aquí, mientras más plastas te pongas, peor te vas a ver. Así es que un poquito de todo. Empiezo con este de MAC, se llama, es MAC Prep and Prime. Es este de aquí. Sí, ya sé, está todo cochino, pero bueno. Este es un highlighter, o lo que hace es darle luz a ciertas partes de la cara. Y déjenme ver, este es en color, bueno, el color y todo se los voy a dejar en la cajita de descripción. Y le das vuelta así. Y empieza a salir el producto. Y me pongo un poco así, como marcando la ojera. Y le falta un poco aquí. Ok, ya que le di forma, con mi Beauty Blender, y el Beauty Blender normalmente la humedecen y se expande, es un poquito más grande y más suave. A mí no me gusta hacer eso. A mí me gusta usarla así, pues así seca. Siento como que se, el maquillaje como que entra un poquito más a los poros. Y si se ponen a ver, ya empezó a iluminar un poco más el área de la ojera. Vean la comparación, como empieza a hacerlo. Ok. Se fijan como ya, para empezar, ya empezó a marcar la diferencia entre un párpado y el otro. Aquí ya no se ve tan cansado, ya no se ve esa bolsa. Ya se ve un poquito más abierto mi ojo, más vivo. Este es el paso número uno. El paso número dos, y también todos estos productos, de hecho, lo tienen en Amazon, ya los tienen en paquete. Es el New Instant Age Rewind Eraser Dark Circles. Sé que es un nombre muy grande, pero es de Maybelline, y lo van a reconocer. Así se llama en este país, bueno, viene en inglés, no sé si en otros países vengan en español. Pero es este, y se los voy a dejar también en la caja de descripción. Y también les voy a dejar el color que estoy usando. Ahorita lo voy a ver muy bien. Pero este es ya el corrector, que supuestamente borra todo lo que son los círculos oscuros, las ojeras, y le da vida a tu ojo aparte. Si ya con esto ya empezó a verse bien. También este es de esos que le tienes que dar vueltitas, ¿sí? Para que salga el producto. Y menos es más, como les digo, menos es más. Así como que empacarme, como lo hacía antes, siento que me queda mucho mejor, que me cubra mejor y que me levanta mejor la mirada. Igual voy a marcar la ojera así, como si estuviera dibujándola. Y es todo lo que hago. Y miren, estas manchas que tengo son el resultado de no usar bloqueador solar cuando vamos a un lugar, o cuando nos exponemos al sol, muchos saben que estuve en Mérida, en Cancún, en julio, y aunque me puse bloqueador solar, no fue suficiente. Debía haberme puesto cada dos horas, y la verdad, pues uno se lo pone, sales, te diviertes y ni cuenta, te das de qué hora son. Pero poco a poco se me han estado quitando. Ya les voy a decir cómo me las he estado quitando, pero ya menos. Ok, pueden ver ahí la diferencia tan grande. Y otra cosa muy importante, esto no lo dijo la chica, pero yo uso el Beauty Blender a golpes. Muchas personas hacen esto. Siento que cuando tú usas la esponja a golpecitos, hacia adentro, empieces a meter el maquillaje en los poros y no solamente por encima. Hagan de cuenta que ahora es una naranja y tratas de pintarla y la pintas, pero está por encima y todavía se ven los huequitos. Al hacer esto, este tipo de brocha Beauty Blender es buenísima para hacer este truco de empezar a meter el maquillaje. Entonces ahí pueden ver la diferencia entre un ojo y otro, cómo está, pues miren nada más, o sea, te da una visión óptica muy bonita y se ve la piel muy suave. Todavía ahorita me voy a cubrir el resto de la cara, pero tal vez eso será en otro video. Lo último que voy a usar es mi polvo translúcido de Laura Mercier. Es este de aquí. Este lo encuentras en Sephora. No sé si Ulta lo venda, pero creo que TJ Maxx ya tiene. Y es, pero buenísimo. Son partículas muy muy finas, es un polvo translúcido que es muy usado por muchas chicas gurús del maquillaje. Por lo mismo, porque te deja una piel, te deja un terminado precioso y aparte te sella muy bien el maquillaje. Entonces, tengo varios. Tengo uno de Kat Von D también, que es un poquito más amarillo, pero más grueso. Tengo otro, creo, de L'Oreal, pero este es mi favorito, el de Laura Mercier. Y lo voy a abrir. Se ve así. Bueno, es que no quiero echarlo todo encima del iPad que estoy grabando con el iPad. Le va a caer todo al teclado. Se le marcan los dedos bastante porque, bueno, es de esos así como cubrizados que para todos se le marcan los dedos. Entonces, lo que hago es pongo un poquito aquí en la tapita y con mi Beauty Blender, que para todo uso mi Beauty Blender, agarro un poco. Un poquito nada más. No me voy a saturar, no voy a hornear, no voy a dejar así lleno como muchas youtubers lo hacen. Porque, otra vez, mi piel es muy seca, mi piel ya es de una persona no es joven, o sea, mi piel ya no es tan elástica. Y si tú haces eso y te empacas de cosas, vas a lograr una apariencia todavía más decrépita, más seca. Y si eres una joven todavía que tengas la piel, pues muy joven todavía, con mucha elasticidad, pero eres de piel muy reseca o muy, muy blanca, que en mi caso no lo soy. Estoy hablando de tipos de piel para este método. También te aconsejo no ponerte tanto polvo translúcido porque lo que va a pasar es que como la piel blanca es muy fina y tiende más a arrugarse, pues se va a ver mucho más, pues, decrépito. No sé si me explico, pero bueno. Esta parte voy a sellar. Lo único que voy a hacer es sellar esto de aquí con mi Beauty Blender. Y yo sé que se ve muy, muy blanco en la pantalla, se ve muy blanco aquí, pero es tal vez por la luz, pero se fijan cómo inmediatamente le dio luz a mi ojo, al 100% les voy a acercar. Miren de un lado y miren del otro. Ahí pueden ver que 100% este método funciona. El menos es más. Yo no sé qué tipo de corrector o qué tipo de maquillaje usen ustedes, pero estoy muy contenta que al fin utilicé este método y me está funcionando bastante. Por eso muchas personas me han preguntado también, ¿qué estás haciendo que se te ve, pues, un poco más joven de lo que eres? Porque no lo soy. Muy cambiada. Y desde que empecé a usar este método, porque, lo crean o no, esta parte de los ojos revela nuestra edad cañón. O sea, esto nos va a revelar y nos va a poner así al frente de que, hey, ya estoy en mis 40s, mis 50s. Y saberlo maquillar es padrísimo. Yo no soy experta en el maquillaje en lo absoluto, pero me maquillo, obviamente. Así es que este es mi concepto de cómo me maquillo esta área. Pueden ver la diferencia bastante. Espero les sirva y les voy a dejar todo lo que utilicé. Espero que encuentren su color. Creo que este de MAC es un color solamente. No creo que tenga más colores, pero este sí. Entonces, siempre en el corrector es bueno usar un tono un poco más claro que tu piel para abrillantar y darle luz a esta parte. Y ahora, pues, voy a acabar con mi maquillaje para salir. Pero hasta aquí queda este video. Espero que les haya servido. Y me platican qué es lo que usan ustedes para poder cubrir esas ojeras, esas bolsas. Y aquí me voy a lo mito así. Nos vemos y que estén muy bien. Muy bien. Bueno, este es mi look final. Pueden ver que el área de la ojera no quedó tan blanca. Me vine a otro tipo de luz para que puedan ver que no quedó como oso panda como la había dejado anteriormente. Aquí, bueno, ya me hice cejas, ya me hice maquillaje total de la cara y me puse un poco de sombra. Tengo muchísimas alergias. Las alergias aquí están a lo que va. Tengo este ojo más hinchado. Así es que el maquillaje y el método que les di ayuda bastante a poder quitar y levantar un poco esos ojos. Así es que así es como quedó. Espero les guste. Así se los muestro. Y si quieren ver cómo hago mi maquillaje totalmente de cara, háganmelo saber y que estén muy bien, que tengan una excelente semana. Bye.